Si esta niña no, no es un problema, ya después de inseminada, ya pues muchacha aquí, ya la van a soltar. Don Pedro, ¿usted sabe a qué altura estamos aquí, sobre el nivel del mar? Oye, Alex, que yo le diga es mentira. Estaríamos, ¿qué? ¿A mil setecientos? Don Pedro, ¿o qué? Porque es que hacia aquel lado, hacia el lado de allí, yo sé que es mil seiscientos. Yo creo que debemos estar por allá, mil setecientos metros, sobre el nivel del mar. Sí, señor, siempre estamos en una altura. Venga, venga, Lucero, que ya se acerche. Lucero, venga. Venga. Venga, venga, venga. Estos vasos, como son de gadito. Sí. Ellos, eh, sí. No, pero se portó bien en la inseminada. Sí, ella es muy manchita. Ella, ella, por lo que, de pronto, pues, no quiero una vacuna. Vamos pues, niña. Sí, yo pues. Venga, venga, venga. Vamos pues. ¿Y hacia dónde van ellas, don Pedro? Ellas van buscando ahí de para abajo. Ellas se van yendo hacia abajo. Ellos no salen, ellos salen buscando para abajo, porque pues allá vivan. A qué hora, a qué hora ordeña usted, don Pedro? Por ahí de cinco y media en adelante. Ah. Cinco y media. ¿Y la leche, y la leche, dónde la comercializa? Se la vendió a Pacho, sí. Ella todavía. La está recibiendo. Esta niña todavía. Y eso que el celo la empezó a llevar. Sí, apenas fue después de las tres, ya comenzó. Abraham allí y ella va a entrar en celo. Después de las tres de la tarde. Y ahí empezó. La gente, ellos estaban preparando la reunión y ya Juan de Jona, ahí como a las cuatro, ahí hay un tema. Sí, el animal que presenta empieza a celo en la tarde. En la mañana está muy bien la inseminación. Esta zona es preciosa. No, es que esto aquí me ha dicho la gente. Las personas vienen acá y este es el hobby de ellos. Yo allá abajo, en esa finca de allá abajo, yo he inseminado allá. Esa es la Cecilia. Aquí abajo, pero la del techo blanco. No, no, abajo la del plan. Allá donde se ve el potrero, allá he inseminado yo. Aquí en esta, en esta. Y aquí en esta zona de aquí, es donde está el mono, el aullador. Ah, todo esto. Aquí en esta zona todo es mono aullador. Todo esto, todo esto, está allá arriba el vilo y voltean para atrás. Aquí hay mucho mono aullador. Sí, hubo, todo esto. Pero ellos suben hasta acá. Sí, hasta aquí han venido, hasta allá hace palo de ahí de la cabaña. Sí, doña Marta los tiene afirmado. Sí, no, yo sé que ellos hasta aquí, y allá se escucha muy fuerte cuando ellos... Claro, es que ellos en el tiempo del verano, desde las cuatro comían a aullar. Cuatro de la mañana. Cuando hay verano, piden. Dios mío, y esos animalitos en ese frío tan impresionante que es. Y sin embargo, esos tienen una capota de pelo encima, esos son muy, muy... Y no son tan... No, y es un animal pequeño. Eso es un animal pequeño. Y el... Ese es que hay de varias, como de varias especies. Sí. Venga, venga, niña. ¿Dónde va? Está buscando el parrillo. Aquí hay poco ganado, don Pedro. Estas dos veces no más. Y allí en aquellas otras fincas. En el despacho, pues, ahí, por ahí, tienen las dos vacas y los terneritos. Ah, tres vacas y los terneritos. Y allí, si hay más ganaditos, pues hay 12 o 15, no sé cuántos en este momento. Pero ahí después, hay más de 12, o por allá así están. 12. Y aquí todos... Han habido como 12 o 15. Y aquí todo es ordeño a mano, ¿no, don Pedro? Sí, no, esto por acá no se maneja máquina ni nada, sino así. Ordeño a mano. Las entiendan de noche y las cuida. ¿Y ordeño con terneros o sin terneros? No, Jai, los... Pues ahí los levantan hasta los seis meses, hasta el destete. Si son machos. Sí. Si son hembras, las dejan y ordeñan siempre con el ternero. Es decir, no... No se los quitan así cuando nacen. ¿Por qué a veces? Sí, las dejan como 8 o 15 días y ya vimos... Pues 15 días se los quitan. Que en esta zona, esta zona ha sido buena para utilizar la... Dejan los terneros con las mamás. Ah, sí. Y ordeñan y hacen los ordeños. Sacan muy poca leche, ¿no? En algunos sitios, pero... Sí, eso por ahí... Pues así en eso sacan poca leche. Sí, por acá las vacas, pues esos son animales así de levante y las vaquitas las tienen ahí como... Para tenerlas en ordeña ahí. Este bosque sí es... No, le digo a Juan Carlos que esto aquí es una gran nube, ¿verdad? Este bosque es precioso. Y no, y se ayuda a la mañana porque está haciendo el sol. Claro. Porque hay veces que es nube, oscuro, oscuro y no... Pero es que esto es precioso. No, y ese es... Y este bosque es el que protege, pues el donde está el agua de la ciudad. Ah, sí, es que... Aquí el agua de la ciudad empieza allá arriba, ¿no? Arriba está la laguna del Otoon y está el nevado de Santa Isabel, arriba. Sí, los tres nevados están allá, por donde está el sol. Por ahí es donde están los nevados, los tres nevados. Ahí está el de Isabel y para allá Santa Isabel y para allá para atrás el nevado del Luis. Venga, 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 venga. Bueno, ya vimos algo que aparte del ganado, tienen la oportunidad de ver semejante paraíso. No, es que no le digo pues que por eso es todo. Es que esto, le digo, esto es... Esto vale por este mirado que tiene. No, no, es que esta zona es preciosa esto. Y el agua, se están diciendo... Y poderlo ver, es que aquí, allá en esa montaña, es que yo he visto los monos aquí. Es que son los monos muy escasos, pero aquí los he visto. Vea, ellos se andan todos estos por acá, de aquí los hemos estado mirando y los ha firmado doña Marta. Y allí no hay palo, allí ya cuando no habían perros, ahí subían. Claro, ese es el mono aullador. Entonces una vez subían, estaban ya por allí, en aquellos palos cuando los perros lo venden, entonces él es ladrón y se fue, no volvieron. Pero por acá sí llegan aquí, en estos palos de acá. Sí, yo desde allá abajo, desde allá abajo sí. El muchacho me decía que esta zona, pues esta zona, pues que hacia este lado, y hay varias, y andan en grupos. Y allá hay un grupo, y aquí habían otros grupos. Y por allá al frente y allá arriba. Sí, sí. O sea, ellos andan como por grupos, como usted dice. Bueno, vimos otra cosa diferente y una cosa muy bella. Muchísimas gracias, don Pedro. Me agradezco mucho. Bueno, don Carlos, mucho gusto.